Trap 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 Bendiciones mi gente de Trapstorno Musical Hace un tiempo atrás que se inició una controversia entre parte de los cristianos y la compañía de entretenimiento, Netflix Debido a que la plataforma aceptó agregar una película la cual muestra a Jesús como gay Esta controversia trajo un fuerte disgusto en algunas figuras famosas cristianas Uno de los que más se dio a destacar fue Redimido, cuando él y su esposa Dalisa decidieron cancelar su cuenta de Netflix Hecho, el cual fue replicado por muchas otras figuras más, tantas cristianas como no cristianas Uno de los que sin embargo se negó a cancelar su cuenta fue Manny Montes El cual tenía todo el derecho de no hacerlo, ya que era una decisión individual Pero tras este no hacerlo, muchos de sus seguidores se molestaron con él Pues resulta que el día de ayer Manny Montes posteó nuevamente algo que tenía que ver con Netflix Y es que debido a la situación del coronavirus, mucha gente se está quedando en sus casas encerrados sin poder hacer nada Y Manny aprovechó para lanzar digamos un chiste el cual a mucha gente le pareció de mal gusto Manny posteó lo siguiente Saludos a los que habían dejado Netflix, sean fuertes y sigan siendo el ejemplo En familia, orando, leyendo, comiendo, jugando PlayStation y viendo Netflix ¿Y tú cómo estás pasando este tiempo de aislamiento? Tras esta publicación de Manny Montes, empezó la ola de comentarios Sin Netflix, siguiendo el ejemplo de Funky y Redimido No financiar a los blasfemos que se burlan de mi Dios y de mi fe Netflix no es la única plataforma de película También está Amazon Prime, entre otras Y solo por este comentario te dejaré seguir Ateo No la haces amigo Manny Esto no edifica en nada Que mente de pollo espiritual eres, espero que madures Perdona que no di la otra mejilla a la plataforma más famosa de películas Que devolví la bofetada entre la burla y le respondí a excusas tan ridículas Paz entre hermanos y no la guerra Mucha gente empezó a mencionar a Redimido en el post A lo cual Redimido dejó el siguiente comentario Yo de mi parte la estoy pasando leyendo historias con Samantha Cocinando con Dalisa Escribiendo nuevas canciones Y aprovechando para adelantar cosas que debo terminar para este año Cada cual en las cosas que nos hace felices Los fanáticos empezaron a comentarle Se siente como la rivalidad Bájales real Ja ja Escribiendo para los que te dicen la verdad Y Redimido respondió ¿Cuál verdad? A lo que el fanático respondió El Exorcista 2 Redimido le dijo Te pregunté cuál verdad No cuál canción te gusta Qué pena Está escribiendo para ver cómo le responde a Ariel Kelly Comentario el cual se quedó sin respuesta de Redimido Manny Montes finalizó respondiendo al primer comentario de Redimido Mira, habla claro que lo que tú cocinas es hot dog y huevo frito Love you bro Luego de Manny ver tantos comentarios en esta publicación Dejó el siguiente mensaje Para estos posts todo el mundo se pone a comentar Ah, pero para los posts donde pongo mensajes con la palabra Nadie comenta nada Ahí es donde se ve la cultura de la doble moral Los leo sin subtítulos Bueno mi gente ¿Qué opinan? ¿Ves correcta esta actitud de Manny Montes? Está bien que luego de lo que hizo Netflix Un cristiano tenga una cuenta de Netflix Deja todas tus opiniones en la caja de comentarios No olvides suscribirte y activar las notificaciones Para no perderte ningún video Bendiciones